Hola nuevamente, bienvenidos al canal, vamos a estar realizando este trazo básico el cual lo vamos a utilizar en unos próximos vídeos para hacer las diferentes transformaciones de blusa e incluso para vestidos, entonces vamos a dar inicio al tutorial del día de hoy, les doy la bienvenida nuevamente, espero que se suscriban al canal, que le den me gusta y que compartan, de esa manera me apoyan para seguir subiendo más vídeos, gracias y vamos a dar inicio en el día de hoy, entonces vamos a estar utilizando nuestra escuadra y marcador. Vamos a iniciar haciendo una línea paralela al borde del papel, más o menos a unos 2 o 3 centímetros de distancia, entonces trazamos nuestra línea y vamos a escuadrar una primera línea, vamos a hacer inicialmente un rectángulo que tenga como medida el talle delantero por una cuarta de la medida de nuestro contorno de blusa, entonces las medidas que vamos a necesitar, vamos a necesitar contorno de cuello, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, mi talle delantero, talle espalda, ancho espalda, altura de busto, distancia de busto y altura de cadera, esas son todas las medidas que vamos a necesitar en el día de hoy, entonces vamos a iniciar, entonces marcando, o a continuar mejor, marcando nuestro talle delantero, que en este caso son 42 centímetros, y de ancho la cuarta parte del contorno de busto, que en este caso son 23,5. Tengo como medida del contorno de busto 94 centímetros, dividido en 4 me da 23,5. Voy a escuadrar esta línea para armar mi rectángulo, y marco nuevamente acá, mis 23,5, y cierro mi rectángulo. Marco mi punto A, mi punto de partida, y de aquí hacia abajo voy a marcar mi altura de cadera. En este caso tengo 23 centímetros de altura de cadera, y voy a escuadrar esta línea. Bueno, hasta ahí lo que llevamos hecho es, un rectángulo, por largo talle delantero, por cuarta de busto. A partir del punto A, voy a marcar, por esta primera línea, la sexta de cuello, que en este caso, mi contorno de cuello tiene 39, la cuarta son 6,5. Entonces, marco 6,5. Y, desde el mismo punto A de partida, hacia abajo voy a marcar mi sexta de cuello, más 2 centímetros. Entonces, mi sexta de cuello, 6,5, más 2 centímetros, 8,5. Y acá, usando mi regla de sisa, voy a hacer una curva, una semicurva. Y, ya aquí tengo formado mi escote delantero. Aparte del punto A, por esta línea, voy a marcar mitad de ancho de espalda. Tengo como ancho de espalda 37 centímetros, mitad 18,5. Ahí tengo mi ancho de espalda. Y voy a escuadrar esta línea de esta manera, para dar forma a mi sisa. A partir de este punto, por la línea que acabo de escuadrar, voy a bajar 3 centímetros para la caída de hombro. Y voy a unir, en una línea recta, con el nacimiento de hombro. De esta manera, ahí ya tengo mi caída de hombro. A partir de este punto, por esta línea, voy a marcar mitad de ancho de espalda, más 3 centímetros para hacer la sisa. Entonces, tengo como mitad de ancho de espalda, 18,5, más 3, sería 21,5. Entonces, esta medida, 21,5, la voy a marcar de esta manera. Y ahora voy a marcar, desde este punto de la caída de hombro, hacia abajo, voy a marcar la mitad de esta medida, de estos dos puntos, ¿sí? Los 21,5 que ya marqué. Entonces, tengo 21,5 entre 2, tengo 10,7. Esta medida la voy a marcar desde aquí, no desde acá, desde este punto. 10,7. Aquí. Desde este punto, voy a entrar 2 centímetros. Y voy a unir este puntico con este. Ahí está. Y este punto lo voy a unir con este, en curva, con mi regla de sisa. Y ya tengo mi sisa. Ya tengo mi escote, mi caída de hombro y mi sisa. Ahora vamos a pasar a la cintura. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a aplicar desde este punto, por la línea de cintura, la mitad de distancia de busco. Que son 18, entonces la mitad sería 9. para la pinza. Y lo voy a marcar aquí. De esta manera. Voy a trazar una línea. Así. Para terminar de hacer mi pinza, voy a marcar ahora lo que es la altura de busco. Entonces, como altura de busco, tengo 26, le debo aumentar a esa medida de altura de busco, 2 centímetros. Entonces, 26 más 2, 28 centímetros. Y voy a escuadrar esta línea de esta manera. Desde este punto, voy a marcar mi distancia de busco. Mitad de distancia de busco, 9. Y uno este punto con el punto que está en la cintura. Y ahí tengo mi minuto. Ahora voy a marcar pinza a cada lado. Puedo marcar un centímetro, puedo marcar centímetro y medio. Voy a marcar en este caso centímetro y medio a cada lado para que me quede en total una pinza de 3 centímetros. Y voy a abrir este punto de esta manera. y este punto ahora subo 3 centímetros o 4 centímetros, 4 centímetros y los uno de esta manera. y ya tengo mi pinza delantero. A partir de este punto por la línea de cintura voy a marcar una cuarta de cintura más los 3 centímetros de la pinza. Entonces, cintura tengo 78, cuarta de cintura 19,5 más 3 centímetros. 19,5 más 3 centímetros me da un igual de 22,5. Marco 22,5 y esta es mi cintura. Por la línea de cadera voy a marcar mi cuarta de cadera. Entonces, tengo contorno de cadera 109 y la cuarta de mi cadera son 27,2 Marco 27,2 y voy a unir este punto con este con una semicurva. trazo primero una línea recta para guía y luego hago una semicurvita muy leve. Voy a marcar de aquí hacia abajo mi pinza de costado la puedo marcar desde este punto hacia abajo y desde este punto hacia arriba la puedo distribuir a la mitad puedo hacer con mi pinza la puedo ubicar donde yo quiera. Entonces, a mí me gusta ubicarla desde este punto hacia abajo. Entonces, mi pinza de costado debe llevar hay una regla que dice que las busto pequeño debe ser de 3 centímetros y busto y busto mediano debe ser de 5 centímetros cuando este busto es muy grande ya debo llegar solo hasta 6 centímetros más de 6 centímetros no puedo aplicar entonces en este caso voy a aplicar 3 centímetros y voy a formar mi pinza de esta manera aquí encuentro la mitad y tengo mi pinza de costado entonces este punto lo debo unir con este punto pero después yo debo rectificar entonces por ahora lo voy a llevar lo voy a marcar con este color como guía así que no se me note mucho después lo rectifico cuando haga mi pinza la rectifico entonces aquí ya tengo mi trazo básico de la ura del delantero entonces trazo básico delantero ahora vamos a pasar al de la espalda entonces que voy a hacer voy a prolongar esta línea y esta línea y voy a escuadrar de abajo hacia arriba la línea la primera línea ¿sí? entonces esta medida de altura de cadera va a ser igual para el delantero y el de la espalda pero mi talle de espalda lo voy a marcar a partir de la línea de cintura hacia acá menos los 3 centímetros de la pinza o sea mi talle delantero tiene 43 perdón mi talle delantero tiene 42 menos 3 centímetros que es la diferencia de talle son 39 entonces a partir de aquí voy a marcar mis 39 ¿sí? fíjense que acá me va a sobrar un pedazo entonces esta es la idea que el trazo de la espalda es menor que el delantero ¿sí? pero de la cintura para abajo siempre va a ser igual entonces este mi punto A punto de partida voy a bajar por este lado 2 centímetros y medio y a partir de este punto hacia acá voy a aplicar la cesta de cuello que son 6,5 y voy a unir estos dos puntos con una semicurva con mi regla de a partir del punto A por esta línea voy a marcar mitad de ancho de espalda que son perdón voy a marcar primeramente desde el punto A por esta línea voy a hacer el rectángulo con la medida de talla de espalda con cuarta de gusto entonces cuarta de gusto tengo 23,5 mi cuarta de gusto 23,5 y cierro mi rectángulo ya tengo mi rectángulo a partir de este punto voy a marcar mi mitad de espalda entonces mitad de espalda tengo mitad de espalda 18,5 y escuadro mi línea a partir de este punto voy a bajar los 3 centímetros de caída de hombro lo mismo que marqué en el delantero caída de hombro y uno en línea recta con el nacimiento del cuello y ya tengo mi caída de hombro a partir de este punto voy a aplicar también la mitad de ancho de espalda más 3 centímetros entonces mitad de ancho de espalda 18,5 más 3 21,5 y a partir de este punto voy a marcar la mitad de esta medida que son 21,5 entre 2 igual 10,7 y desde este punto hacia acá voy a entrar medio centímetro medio centímetro y voy a unir en línea recta con el hombro y ahora este punto lo voy a unir con este con semicurva regla de cisa y ya tengo mi cisa a partir de este punto voy a marcar primeramente voy a formar mi pinza entonces tengo mi pinza tengo mi mitad de distancia de gusto 9 centímetros aplico acá en la línea de cadera mis 9 centímetros y voy a atrasar mi línea y la voy a llevar más o menos a la altura de la cisa o sea más o menos a esa altura ya puedo marcar aquí también mis 9 centímetros y uno de esos tres puntos y voy a formar mi pinza también de tres centímetros uno y medio a cada lado uno y medio uno y medio y doy forma a mi pinza uniendo estos puntos acá también voy a subir mis cuatro centímetros ¿por qué subo cuatro centímetros? para que la pinza no le vaya a quitar medida a la cadera y ahí ya tengo mi pinza formada a partir de este punto voy a aplicar mi cuarta de cintura más tres centímetros de pinza entonces mi cuarta de cintura tengo veintitrés perdón diecinueve coma cinco más tres veintidós coma cinco entonces aplico veintidós coma cinco ¿qué medida apliqué? cuarta de cintura más tres centímetros para la pulsa y uno este punto con la sisa en línea recta a partir de este punto por mi línea de cadera voy a marcar cuarta de cadera es alta tengo medida de la cadera cuarta de cadera veintisiete coma dos y también la uno primero en una línea recta como guía y luego en una semicunda ahí está y ya tengo mis trajes delantero básico y posterior aquí están ya mis trazos básicos a partir de estos trazos básicos yo voy a poder hacer las transformaciones que yo quiera blusa cuello bandeja cuello ojal mejor dicho infinidad de de modelos todos los modelos de blusa prácticamente parten de este molde básico por eso les recuerdo deben hacer su molde básico y tenerlo listo para las futuras transformaciones y modelos que vamos a estar realizando aquí en el canal entonces también también podemos hacer diferentes vestidos entonces que vamos a hacer ahora vamos a recortar nuestro trazo básico y vamos a pasar estos trazos básicos a un cartón cartulina o a una cartulina donde queden más resistentes para poder utilizar este lo voy a recortar hasta la cintura y aquí por fuera voy a cerrar mi pinza y voy a corregir mi costado siempre que hacemos una pinza debemos corregir el costado porque siempre se deforma y lo voy a recortar así cerradito y aquí ya están mis trazos básicos listos para cualquier transformación cerrando esta pinza los costados de mis trazos deben coincidir perfectamente de esta manera ¿si? ahí ya tengo mis trazos básicos listos para cualquier transformación entonces vamos a pasar estos trazos a una cartulina ya tenemos aquí nuestros trazos básicos espalda y delantero ya en una cartulina que son más fuerte más fuerte que el papel para poder trabajar mejor nuestras transformaciones esto es todo por el video de hoy vamos a tener vamos a hacer la tarea vamos a hacer nuestro trazo básico y lo vamos a tener listo para las futuras proyectos que tengamos el próximo video que vamos a estar haciendo es la transformación de un vestido la parte superior de un vestido muy bonito entonces espero que se suscriban al canal que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos y por favor denle me gusta cualquier inquietud cualquier pregunta por favor me la dejan en la cajita de comentarios yo estaré respondiendo sus inquietudes muchas gracias y nos vemos en el próximo video Dios les bendiga